¿Por qué no contestas? Lamento mucho haberte asustado. Otra vez lo siento. Bueno, siento que tengo que decirlo muchas veces. Y la chica de la foto, Nisan, entiende que es... Ya no me interesa saber. No me importa en lo más mínimo quién es ella. Nunca debí haber ido allá. Pero es un error que nunca volveré a cometer. La verdad, me siento tan avergonzada conmigo misma. Pero eso ya no debe preocuparte a ti. Claro que me preocupa, Nisan. Porque tú a mí me interesas. Créeme que lo que viste no es lo que piensas, lo prometo. Esa chica no es lo que piensas, créeme. Sé que no lo crees, pero es verdad. Puedo asegurarlo. ¿Qué haces aquí? Me gusta aclarar las cosas. ¿Recuerdas ese día? ¿Recuerdas ese día? Efe me levantó. Efe me levantó y me llevó contigo. Estando herida, lo que me dijiste fue... Siento lo que te sucedió, Nisan. Y entonces Efe te dijo que... Una disculpa no era suficiente. Te quitó todos los dulces y me los dio a mí. Y me dijo disculpa, Amete. Quisiera poder tener dulces aquí. Así te podría decir millones de veces que lo lamento en serio. Esta vez mis piernas no son las que se lastimaron. Es mi corazón el que lo está. Y ese no se recupera con dulces. Desearía que Efe siguiera vivo y que nosotros no nos hubiéramos casado. Nisan. Mira. Yo soy Efe. Lo lamento. No más que yo. Déjame sola, ¿quieres? No quiero verte ahora. Vete. No. 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 Gracias por ver el video 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 ¿Mete? ¿Seda? ¿Qué estás haciendo aquí? Justo es lo que yo me pregunto ¿Por qué no has respondido mis llamadas, Mete? Estaba muy preocupada Dime qué estás haciendo aquí ¿Acaso quieres estar con Nisan? No sabía que Nisan estaba aquí Solo vine aquí a pensar Nada más ¿Qué es lo que tienes que pensar? Mete ¿Qué sucede? No comprendo por qué estás tan distante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!